Con el objetivo de disminuir el índice de accidentalidad en la ciudad de Neiva y para dar cumplimiento al artículo 94 de la ley 769 del 2002 del Código Nacional de Tránsito, entrará a regir de forma obligatoria el chaleco o chaquetas reflectivas en lugares visibles cuando conduzcan entre las seis de la tarde y las seis de la mañana del día siguiente a partir del primero de abril del presente año. Es una norma que se exige por el Código Nacional de Tránsito, la ley 769, el artículo 94, que hace referencia a las normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos y que dice específicamente que los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las seis de la tarde y seis de la mañana del día siguiente. Cabe aclarar que desde el 18 de marzo del año en curso en cada uno de los diferentes operativos de tránsito se está anunciando de manera pedagógica esta medida que entrará en vigencia. El tema pedagógico siempre se ha hecho en los controles, en los puntos que se hacen operativos, sin embargo pues digamos que se quiere hacer énfasis estos días en este tema pues para que la gente tome conciencia. Claramente esto se hace con el fin de evitar siniestros viales y con el fin de disminuir ese indicador en nuestra ciudad. La invitación es para que toda la comunidad neivana tome conciencia del uso de los chalecos ya que permitirá la disminución de siniestros viales en la capital huilense y de esta forma avanzar en una buena conducta ciudadana. Gracias por ver el video.